Bueno, nosotros nos manejamos con números y estadísticas de acuerdo a las zonas por ahí un poco más conflictivas o que pueda traer, o que tenemos en nuestro registro mayor índice en aumento del delito, ¿sí? En esos lugares se hacen y se hacen hincapié los operativos en esos sectores, ¿sí? Justamente con este tema, Luisario, por ahí el miedo de muchos puntos del país, es esta liberación masiva de presos que dicen que creció mucho el delito, ¿cómo se da? ¿Hay estadísticas acá en la provincia? Mire, nosotros, si nosotros manejamos las estadísticas, no podemos comparar lo que es este año con el año pasado, ¿por qué? Porque la cuarentena cambia todas las reglas de juego, ¿sí? Lo que sí debemos estar atento es el aumento en tiempo de cuarentena del delito, porque no podemos comparar los parámetros de este año con lo ocurrido el año pasado. Lo que sí debemos hacer es comparar el crecimiento del delito en tiempo de cuarentena, que es lo que nosotros estamos atentos, y ese número indica de que a medida que hay una mayor flexibilización en todos los aspectos de la sociedad, existe un pequeño aumento del delito que no es abismal, pero sí existe el aumento, ¿sí? Los accidentes de tránsito, no teníamos accidentes de tránsito, era prácticamente cero los accidentes de tránsito hace no más de un mes y medio, y hoy ya estamos con accidentes de tránsito registrándose en la provincia, ¿sí? Eso nos preocupa, y bueno, de eso se trata de los operativos que estamos haciendo. Comisario, sigue la lucha para que la conciencia social continúe, ¿no? El tema del barbijo. Vimos episodios de por ahí ciudadanos, acá en la costanera, que se resisten a usarlo todavía. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, es un cambio de paradigma, yo digo, ¿no? Esto forma parte ya de nuestra vestimenta, el barbijo, y por ahí la gente, a algunos por ahí le cuesta entender, pero bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a esta situación y por ahí puede que algunos son los menos, ¿sí? Y por ahí algunos justifican que le molestan el tema cuando salen a correr o cuando están haciendo algún tipo de actividad, pero bueno, tenemos que buscar la manera y asumirlo nosotros mismos, que es una responsabilidad que yo tengo que asumirlo para cuidarme y para cuidar a los demás. Comisario, bueno, vimos camionetas para la defensa ambiental, ¿cómo es la dinámica? Bueno, nosotros hemos creado esta división por orden de una de las grandes preocupaciones que tiene el ministro de Gobierno y el mismo gobernador, es el hecho de cuidar lo poco que queda del remanente de lo que se conoce como selva paranaense y las reserva en toda la provincia, ¿sí? Tengamos en cuenta de que en el resto de los países limítrofes que abarcaban lo que es monte chaqueño, selva paranaense en Brasil y nuestro monte misionero, lo único que resta en pie están misiones, ¿sí? Eso es una gran preocupación del Gobierno, el tema de crear una fuerza para que controle y patrulles. Esto está dividido en tres divisiones a lo largo y ancho de la provincia y con un asentamiento central acá en la jefatura de policía, pero destacamento reforzado en la zona de Iguazú y en la zona de San Vicente. ¿El trabajo articulado con ecología? Articulado con ecología, hemos hecho ya varios procedimientos juntamente con el Ministerio de Ecología, con quien tenemos algunos convenios firmados con anterioridad y lo estamos haciendo en un nuevo convenio en las próximas semanas. ¿La renovación de flota, con todo el gobernador que se entregó anteriormente, ¿era necesario renovar ese parque vial? Yo creo que sí, era una cuenta pendiente, si bien siempre se están renovando, digamos, lo que está buscando es dar el Gobierno, es dar este golpe de atender, digamos, una de las herramientas más importantes que necesita la prevención en la seguridad pública, que son los vehículos, ¿no? Tanto recursos humanos como logística en lo que es el parque automotor. Creo que ha quedado a la vista cuál es la política que tiene el Estado con respecto a esto en una entrega en no más de dos meses y medio de casi 80 unidades, cero kilómetros, todas camionetas que fueron destinadas a diferentes puntos de la provincia. Y otra demanda, bueno, está claro, acá las morgueras, ¿no? Evidentemente, sí, cumplen una función muy importante para lo que queda una en la zona capital y uno para atender todo lo que sea centro y norte de la provincia.